Con la visita del Ministro de Educación, las autoridades en paso prepararon puntos como la infraestructura educativa y el replanteo de las plazas para docentes en los colegios públicos de la capital. Luego de varias gestiones de la Administración Municipal, la ciudad se prepara para la visita del Ministro de Educación. Puntos como la infraestructura educativa y el replanteo de las plazas para los docentes están dentro de la agenda con el alto funcionario. Esta mañana tuvimos la oportunidad de estar reunidos con todos los rectores de las instituciones educativas, en el cual venimos trabajando en un estudio de planta de los profesores. Hay un déficit y de esa manera pedir que se aperture la plataforma para el nombramiento de nuevos profesores. El tema económico, pues el sistema general de participación se ha visto disminuido. Y el tema de calidad educativa, el tema de transporte, PAE, lo ha dicho el Presidente, y nuevas oportunidades de construcciones para nuevas instituciones y instituciones superiores en la ciudad de Pasto. De acuerdo con el primer mandatario de los pastuzos, el principal punto a tocar en esta visita solicitada por la misma Administración, es el número de docentes que tiene la ciudad, el cual es insuficiente para la cantidad de estudiantes matriculados en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!